Traemos salsa Traigo un ritmo para bailar a las chicas del popular Traigo un ritmo para bailar a las chicas del popular Presten atención señores, la salsa va a comenzar En el barrio el popular es donde se goza más Traigo un ritmo para bailar a las chicas del popular Traigo un ritmo para bailar a las chicas del popular El bebé que traigo ahora, la gente va a cumbanchar Cojan todos su pareja, la salsa va a comenzar Traigo un ritmo para bailar a las chicas del popular Traigo un ritmo para bailar a las chicas del popular Que yo les traigo Traigo salsa para gozar Este ritmo salsa que bueno está Traigo salsa para gozar Pero mira mami, vamos a confiar Traigo salsa para gozar Con este ritmo de salsa va Traigo salsa para gozar Si señores, este es Alfredito Linares ¡Ey! 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 Mira mami, para gozar Oye mira como te viene y vas a ojo Para gozar Como dice ahora, mi ritmo va a salón Para gozar Que yo les traigo este ritmo bueno, tú ves Para gozar Pero mira nena linda, vamos a rumbear cosita Para gozar Vaya ¡Que salsa!